¿Cómo que la viste? ¿Quién era? Yo vi a una mujer que estaba escapando, me pareció sospechosa. Yo no sabía lo que estaba pasando, así que me disponía a seguirla cuando de pronto escuché los gritos. Entonces me dirigí al lugar y fue cuando me enteré del crimen de la señora. ¿Y por qué no le dijiste a la policía? Perdóname, por favor, la verdad es que tenía mucho... tenía mucho miedo. Además, no fue mucho lo que vi, solamente vi a una mujer joven, de pelo largo, creo. ¿Algún otro detalle? ¿Vestido? ¿Algo? No, señor. Estaba muy oscuro y la verdad, nada me gustaría más que poderos ayudar, pero eso fue todo lo que vi. Yo lo lamento mucho, yo sé que estaba ahí como alguien de seguridad y no solamente no pude evitar el crimen, sino que no hablé con la policía. ¿Y ahora es que lo dices? ¿Hasta ahora? Sí, señora. Estuve pensando toda la noche en eso y... y pues estoy aquí, diciéndoselo a ustedes. Ustedes sabrán qué deben hacer con esta información. Yo... yo estoy para servirles. Arturo. Luego vamos a la clínica. ¿Usted qué hace aquí? Yo no puedo dejar un solo cabo suelto, Vicente. Lo que hay no son cabos sueltos, hay un video donde tú te estás confesando. Ese video no tiene por qué llegar a la justicia. Y si llegara, ya habría la forma de defenderme. No hay pruebas en mi contra, ninguna. En cambio, Ángela está muy, pero muy comprometida. Bueno, ¿y no crees que ya es hora de dejar de pensar en la demás gente y ponernos a pensar en nosotros, por ejemplo? ¿A qué te refieres? ¿A qué quiero hacer el amor contigo? Se supone que eres mi marido, ¿no? Se supone no. Lo soy. ¿Quién es? Soy yo, Ofelia. El inspector Duval está abajo y quiere verlos. A los dos. Es muy raro que este hombre haya venido a decirnos esto y no haya hablado con la policía. Sí, tuvo miedo. Eso le puede pasar a cualquiera, mi amor. Bueno, igual no me termina de convencer su actitud. ¿Desconfías de él? Sí. Es hermano de Luis, Ángela. No nos olvidemos de eso. Pues sí. Pero siempre tuve muy buenas referencias de Camilo. Pero bueno, ya no sé. A esta altura no pongo las manos al fuego por nadie. Bueno. Lo cierto es que detrás de todo esto hay una mujer. ¿Pero quién? ¿Por qué? Bueno, por suerte Navarro fue tan eficiente como siempre y pudo rescatarme. Ay. Perdón, mi amor. Bueno, no tiene más heridas. Bueno, después de todo salí. La gente de Taylor es muy peligrosa. Supieron que estábamos atrás de ellos y tomaron represalias. Todo por salvar a Sammy. Mi amor, viniste. ¿Ya te contó? Sí, aquí me estaba contando el don jefe. Bueno, lo importante es que ya no te van a molestar más. Además que toda la agencia te va a proteger siempre en cualquiera de las misiones que te asignemos. Permiso. ¿No le has contado? ¿Qué? Navarro no va a trabajar más en la agencia. Jefe. Ya mismo voy a empezar a arreglar todo para el viaje. ¿Viaje? ¿Te vas, papi? En cuanto me case con Ángela, nos vamos los cuatro, hijita. Tú, Violetita, Ángela y yo. No quiero que ninguno de nosotros corra más peligro. Nunca. En la vida. ¡Lanzamos! ¡Muy! Cuidado. Oye, tú... Tú eres tan parecido a... A Luis Martínez. Ya sé. Tú debes ser... El hermano mellizo de Luis. Camilo. El que vivió en México. No. Soy Luis. El sobreviviente.